Bien, mi gente, los saludos a su amigo Z, Tercer Elemento, ya ya sabes lo que va, BTS, Behind the Scenes. Que rollo, mi gente, aquí los saludos a su amigo Chris Nava, Tercer Elemento, aquí andamos en Behind the Scenes, el compa Hector, agradecido con los de DEL también, espero que les guste, aquí tenemos una B en verde, vamos a estar con unos modelos, creo que los compas también en el grupo, y nomás festejando, chillin', vibin' out, you know, just having fun. Might be drinkin', might be smokin', I don't know, we don't know yet. Y'all, you guys got to find that out. La canción se trata medio de la gente que no confía en ti, y pues también de los que dicen que no puedes, que no tienes el mismo, donde si tienes que pensar en ti, no tienes que pensar en ti, que no tienes que pensar en ti, tú eres el único que hay que pensar en ti. Lo que fue, es claro. Vamos a ir, ahora, en esta lática que se hace, quise y vibin', vibin' out. Y todo el mundo está hablando, Ya sabes, como si estuvieramos en la piscina. Y, ya sabes, se volvimos a tener un divertido, cruzando por aquí, un buen momento. Mientras de mí se alejaban. El loco era yo, solo un hablador. Pero demostraba hechos, no tiré palabras. Fue muy precavido con los que me saludaban. Con los malos ratos, más el colmillo afilaban. Vieron el cabrón que se alivianó. Los muchachos bailando, los muchachos interactuando con las muchachas. Y no bailando, haciendo un chop. Nomás disfrutando la música. Y, pues, lo que viene siendo la playa. Los queremos a todos nuestros fans. Y, pues, como dije, espero que les guste el video. ¡Bueno!